Muy buenas tardes, tengan todos, señores candidatos, público en general. Para el Centro Universitario de la UNED en Orotina, es un agrado contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy en este debate, organizado por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y los compañeros del Centro Universitario de Orotina. Para nosotros como universidad, es importante compartir con las personas de nuestro cantón y crear estos espacios que cumplen una función pedagógica, porque ustedes como electores pueden conocer de primera mano las propuestas y opiniones de los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Orotina sobre los temas públicos más relevantes de nuestro cantón. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al debate. Muchas gracias. Se ha hecho al azar, de manera que no haya preferencia hacia ninguna de las personas, sino que al azar. También hemos definido el orden en que van a hacer o que van a responder las diferentes preguntas que les presentemos. Y otros detalles más del mismo debate, que paulatinamente, conforme desarrollemos el mismo, se los vamos a ir comunicando en el ánimo de no iniciar este debate cansándolos con muchas explicaciones, ¿verdad? Y que ustedes se nos vayan a agotar. Hay aspectos importantes que queremos señalarles. Primero que nada, que aquí, a mi derecha, están los baños y están debidamente rotulados, tanto para hombres como para mujeres. Que en caso, que en caso de que falte la luz, de que tengamos algún otro evento natural o alguna situación que se presente, miren, la mejor forma que tenemos cada uno de nosotros de salvar nuestra vida es permanecer tranquilos donde estemos. Aquí hay personas de la sede universitaria que nos vamos a encargar de irlos guiando, indicarles las salidas y acompañarlos. De manera que no, por favor, les pedimos que en eso mantengamos esa ecuanimidad. Después, ahora cuando tuve el honor de reunirme con los caballeros que están aquí en esta mesa, les dije que tenía la impresión de que estaba ante un grupo de caballeros. Y creo que ahora, a ustedes como público, estoy ante un grupo también de damas, ante un grupo de señores que estoy total y absolutamente seguro que van a saber expresar su alegría para el candidato cuando éste haga uso de la palabra y haga y presente sus razonamientos, pero también que van a tener el respeto hacia los otros candidatos cuando estén haciendo sus exposiciones. Porque la idea de esto es que ustedes puedan tener, escuchar y contar con elementos que les permitan o afianzar la elección que ya tienen o, si es del caso, hacer un cambio o ver diferentes alternativas. Pero esto lo tenemos que hacer en el marco del respeto de lo que uno espera de un pueblo como Orotina. Además, es muy importante señalarles que esta transmisión se está llevando a cabo a través en vivo, a través de Onda UNED, y que además está pasando la señal a Orotina Online, quien también nos acompaña como medio de comunicación local. Pues bueno, además de todo esto, y muy brevemente, les voy a contar que este debate que hoy se celebra es el resultado de un proceso que ha venido desarrollando la Universidad Estatal a distancia y lo ha hecho por medio de su Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Este proceso ha dado inicio en el año 2018 y concluido en este año que cursamos 2019. Y ha comprendido primero un seminario de identidad y una serie de talleres, uno de elementos básicos del régimen municipal, el otro sobre el sistema electoral costarricense, un taller de comunicación política, un curso para gobernar con compromiso, y el otro curso del diálogo a la acción. Entonces, se pueden dar ustedes cuenta que ha sido un proceso con el cual lo que hemos pretendido ha sido llevar una formación hasta las personas que aspiran a tener la, a ostentar la alcaldía y también para las personas que aspiran a ser elegidas como regidores y como concejales, ¿verdad? También los señores síndicos. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a lo que vinimos nosotros. En este momento, espérense un momentito para que acomode yo este montón de papeles aquí, pero ya casi vamos. Tenemos nosotros en esta mesa a los señores candidatos y encontramos en el primer lugar al señor don Erick Hurtado González, representante del Partido Liberal Progresista. El segundo lugar en la colocación en la mesa lo ocupa el señor don Franklin Berenes Naranjo del Partido Nueva Generación. En el orden que llevamos, en el tercer lugar lo ocupa el señor Benjamín Rodríguez Vega del Partido Liberación Nacional. El cuarto lugar lo ocupa el señor don Freddy Pérez Quesada del Partido Nueva República. Y el quinto y último lugar lo ocupa el señor don José Antonio Simone Humaña del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, muy bien, las barras están emocionadísimas. No se olviden, por favor, de la recomendación que les hice. Les voy a agradecer muchísimo. Pues bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en la primera parte de este debate con el eje de desarrollo económico local. En este sentido, en este sentido y previo a esto, agradeciendo a los compañeros, vamos a entrar en una etapa de presentación que van a llevar a cabo los señores candidatos. Para ello, disponen de un minuto de tiempo e iniciamos con don Erick la presentación. Bien, muy buenas tardes, estimables amigos. Agradecer la valentía de los compañeros que nos estamos presentando en esta contienda democrática y en esta fiesta política. Mi nombre es Erick Hurtado. Me he desempeñado en la administración pública por 20 años. Tengo formación en gerencia financiera y administración cooperativa. Me he desempeñado en la organización comunal por mucho tiempo, desde los 12 años. He desarrollado organización comunal. Estoy aquí para desarrollar las habilidades que sean necesarias para llevar la administración del gobierno local, si ustedes tienen a bien elegirme. Muchas gracias a don Freddy. Seguidamente, escucharemos las palabras de don Franklin. Les recuerdo, tienen un minuto para hacer su presentación a partir de ahora. Buenas tardes, público presente, televidente y todas las personas que nos están escuchando por diferentes medios. Dale la bienvenida a todos, a todos y a todas los que están aquí reunidos, escuchándonos. Quiero recordarles que los cinco, cuatro compañeros acá junto conmigo, queremos trabajar por la rutina, igual que todos ustedes, queremos un cambio por la rutina, queremos trabajar por eso. Mi nombre es Franklin Gerardo Berenia Naranjo, soy constructor de profesión, aunque estoy en enfermería un año y no pude terminar. Tengo cuatro hijos, cinco nietos y atrás mío, tengo un grupo de personas que quieren trabajar por la rutina. Nosotros soñamos y queremos trabajar por la rutina. A mi lado tengo una gran mujer, Ana Isabel Solera Castro, no es nativa de la rutina. Vino desde San Antonio a encontrar este cromo y ya tenemos 31 años casados. Hemos formado una linda familia. Quiero trabajar por la rutina porque he salido de abajo y quiero trabajar por ustedes. Buenas tardes a todos y comprendan. Muchas gracias. Continúo en el uso de la palabra, don Benjamín. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos, agradecer a Dios primero por dejarnos reunir en esta actividad tan bonita, como dijo Doña Fanny, tan pedagógica para todos. Agradecerle a los compañeros de la mesa por ese valor de estar acá y de tomar las ideas y llevarlas a plasmar, por querer plasmar esas ideas. Agradecerle a todos los equipos de trabajo que están detrás de cada uno de ellos y detrás mío. A toda la familia que también está duro trabajando. A mi esposa que fuertemente trabaja para seguir dándole la fortaleza a cada uno, en mi caso. La idea es mostrar una propuesta de trabajo de seguir construyendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora, en el uso de la palabra, don Freddy. Un minuto a partir de este momento. Buenas tardes a todos y todas. Nací en Orotina, en la unidad sanitaria. Hoy en la clínica. Así que soy netamente orotinense. Decirles que he ejercido la función pública por 40 años. He estado al servicio de los agricultores, de los grupos de mujeres, de grupos de jóvenes y de niños. En proyectos agropecuarios y también en la parte administrativa y financiera de las instituciones en las cuales he estado. Decirles que los proyectos de interés que he desarrollado a nivel de Orotina tienen que ver con el deporte, con la educación y con acueductos. Siempre es mi interés de servir. Siempre ha estado ese deseo en mí. Y decirles que estoy con toda la energía y el deseo de servir. Y le pido a Dios sabiduría y llanza para poder estar al frente de esta alcaldía y contar con todo el apoyo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Continúo ahora en su mensaje y el último de los candidatos que es don Antonio. Por favor. Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta hermosa noche. Gracias a Dios por el don de la vida, por permitirnos estar hoy aquí y disfrutar de este hermoso acontecimiento. Mi nombre es José Antonio Simónio Maña. Soy candidato por el partido Unidad Social Cristiana. Soy empresario, psicólogo, principalmente orotinense, que realizó su primaria y secundaria en este hermoso cantón. He trabajado toda mi vida aquí. Mis años de vida los he tenido aquí en Orotina. Y gracias al señor, pues nos da esa oportunidad de estar hoy aquí reunidos. Gracias a mi pareja, que es mi fuerza, mi apoyo, a mi familia, que está aquí. Mis amigos, compañeros del partido, colaboradores que han creído en mí. Y que sé que también el cantón de Orotina cree en mi persona. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en el eje número uno, desarrollo económico local. Para lo cual les digo que esto va a consistir en una pregunta generadora que cada uno de los señores candidatos va a responder en un orden ya preestablecido, producto de la rifa que les decía, realizamos antes de iniciar este debate. Y cada uno de ellos va a tener un tiempo de dos minutos para contestar esta pregunta. Les recuerdo, si el tiempo se vence, vamos a cortar el sonido para que podamos cumplir con las previsiones que tenemos de tiempo. Muy bien. Primera pregunta generadora. Primero que nada, el contexto para esta pregunta. El contexto económico mundial, nacional, regional y local, actualmente sufre una desaceleración marcada. Sus efectos son tangibles y el cantón de Orotina no escapa a sus consecuencias. Dentro del ecosistema empresarial, las pymes concentran el 35% del total del empleo en Costa Rica. Un porcentaje importante que contribuye con el desarrollo económico del país y del cantón. Tomando en cuenta esta realidad económica, conteste la siguiente pregunta. Indique qué políticas flexibles implementaría usted en los dos primeros años que beneficien a los emprendimientos. Iniciamos el ciclo de respuestas con don Eric Hurtado, para lo cual dispone de dos minutos a partir de ahora. Bien, en el caso nuestro, nuestra propuesta para esto, queremos desarrollar un proyecto que implica el emprendimiento del desarrollo del campo frutero y artesanal de este cantón. Queremos desarrollar en los primeros dos años la apertura del campo frutero y artesanal. Esto va a permitir acceder al mercado turístico y cambiarle la actividad económica a este cantón. Este cantón es dependiente de la actividad del salario, de la actividad comercial, pero la demanda que tenemos en el entorno no es suficiente. Queremos nosotros generar empleo a todas aquellas mujeres, hombres y personas que tienen la posibilidad de desarrollar la artesanía, de desarrollar la fruta y todo el encadenamiento que esto puede generar en la región. Abriremos una ruta de acceso que sale entre el campo ferial que termina la calle con el acceso directo a 250 metros del cantón y una acceso o con puente de acceso directo del turista. Ahí aprovecharemos el potencial de turismo que pasa por el frente del cantón y podrían acceder con un acceso del turismo a nuestro cantón, dinamizaría la actividad económica del cantón y le podríamos dar empleo al menos a 200 personas con sus familias. Eso es lo que estamos estimando en este momento. Y aparte de eso, esto no compite con el centro comercial, el mismo turista lo llevaríamos con un tren pequeñito que pueda recorrer el cantón y darle actividad económica también a los comerciantes del centro del cantón. Eso es todo. Periódico digital, el gráfico. Continúa ahora en el orden de las respuestas a don Franklin Brenes. Tiene un minuto, don Franklin, perdón, dos minutos a partir de ya. Sí, buenas tardes. El desarrollo económico social va de la mano con la economía de este cantón. Genera bienes y servicios, empleos orientales y rentas. Nosotros tenemos como propuesta en nuestro partido Nueva Generación, fomentar centros de acopio para que nuestras frutas y verduras o agricultores puedan gestionar sus productos acá en Oratina. Por medio de centros de frutales. También para implementar el desarrollo social de Oratina, lo podemos ayudar a las pequeñas empresas, pequeños productores o negocios. Al iniciar un negocio de técnica, que la persona que tenga un pequeño negocio puede ayudar a otras personas, ideándole cómo iniciar su pequeña empresa o negocio para que pueda avanzar en el sentido económico. Así, ayudando a otras personas a generar más empleo y más diversas hacia la rutina. También, pues, los oratineses somos personas preparadas profesionalmente y también las personas que no son preparadas personalmente pueden fomentar ganancias con sus ideas propias. Por medio de las asociaciones de PYMES. Como alcalde, apoyaremos las gestiones para ayudar al sector productivo. Lo que se produce aquí en el cantón, como dije antes, debe de ser comercializado aquí mismo. Con el apoyo de las municipalidades exitosas, como lo son La Juelita y Azcazú, que son municipales exitosas, han proyectado este proyecto en sus comunidades, han salido adelante para ponerle un botón. Entonces, debemos capacitar a nuestro pueblo, técnicamente, fomentaremos talleres y convenios con el INAH y el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Franklin. Continúa ahora, en el uso de la palabra, el señor don Benjamín Rodríguez, con un tiempo también de dos minutos. Gracias. El emprendedurismo sabemos que es una fuerte importante para lo que es el comercio en Orotina. De ahí es donde nacen las empresas. Aquellos que tienen el valor de emprender, logran alcanzar. Por lo tanto, el proyecto que viene, viene acompañado con espacios donde se va a hacer la comercialización de sus productos. Estos espacios importantes, como por ejemplo, que acabamos de firmar un convenio con el INCOFER, donde en la bodega se va a generar el mercado para comercializar frutas, para comercializar artesanías, al igual que otros espacios que estamos generando, como por ejemplo, el espacio que tenemos acá atrás, el del campo ferial, ¿verdad? Todo va ligado y acompañado con una fuerte capacitación. Es importante que ellos se sientan acompañados para que no flaqueen en su desarrollo. Procesos que van dirigidos con el MEI y con instituciones que tienen esta fortaleza de llevar de la mano al emprendedor que tanto requerimos para seguir avanzando. Gracias. Muchísimas gracias. Continúa ahora en el orden de respuesta el señor Don Freddy Pérez, que tiene la palabra por dos minutos. En el campo del desarrollo económico vamos a hacer las siguientes acciones. Número uno, digamos, vamos a dar un apoyo incondicional al artesano y al emprendedor. Aquí quiero decir que el emprendedor es muy importante porque siempre cuando hay emprendedurismo hay creatividad y aquí hay muchas empresas que están necesitando un espacio. Así que nosotros vamos a dar un apoyo ahí a la parte del emprendedor y los vamos a capacitar específicamente en las necesidades que ellos tengan como empresa. Vamos a crear una ruta turística. Es muy importante esto, Rotina se conoce como la ciudad de las frutas, pero usted entra a Rotina y no hay una identidad de cantón. Entonces vamos a hacer un trencito con forma de frutas y mover los turistas y lo vamos a pasar a la Casa de la Cultura, que hay más de 100 próceres o personas importantes en Rotina que deben estar en esa Casa de la Cultura. La visita al Museo Nacional Ferroviario que vamos a crear y también una visita al Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Ver. Y ahí los estudiantes a través del inglés y también la parte culinaria, la gastronomía de Rotina, se van a poder lucir con los turistas. Hay un banco de yemas de más de 100 variedades de mango que pueden ser expuestas a los turistas y terminaríamos este recorrido en el mercadito, que ahí es donde van a estar los artesanos y los empresarios exponiendo y vendiendo sus productos. Esto es muy importante porque va a haber una interacción entre ellos. El último punto es atracción de inversión de empresas. Vamos a vender a Rotina, vamos a mejorar su oferta, porque a Rotina hay que mejorarle la oferta tanto en su imagen y... Muchísimas gracias. Muy amable usted, don Frey. Gracias. Y cerramos la participación en este primer eje con don José Antonio Simón. Gracias. Vamos a iniciar por medio de una... Hacer una atracción de inversión extranjera por medio de Procomer. Vamos a hacer una marca Cantón, donde la marca Cantón va a representar a toda la población nuestra en todos los cantones de Costa Rica y fuera de ella. Hacer una marca internacional para atraer inversión, para poder generar inversionistas desde la parte de Zona Francas, Call Center, así generar empleo. Tenemos también lo que es una semana oro, que junto con la marca Cantón va a generar trabajo y empleo para cinco distritos. Un mes para cada distrito y luego vuelve a repetir, movilizándonos en el distrito central, en el parque y el campo ferial. Con la idea de que ellos puedan representar todos sus productos, artesanías y todos los emprendedores puedan exponer sus comercios, frutas, de manera que nuestro gobierno local les otorgue una semana de oro para cada distrito y así pueda haber una equidad y un equilibrio social en todo nuestro cantón. También vamos a fomentar una oficina del emprendedor. Para que por medio de la banca de desarrollo podamos financiar, capacitar a todos los emprendedores y así generar mayor fuente de trabajo. Una plaza para agricultores y artesanos orotinenses, donde puedan trabajar, exponer sus productos y el emprendedor pueda también, de una manera u otra, fijar sus trabajos, a la vez poderlos proyectar y pueda comercializar dentro nuestro cantón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don José Antonio Simón. Y de esta forma terminamos nosotros lo que es la participación en el primer eje, el eje de desarrollo económico local. Y de inmediato, sin más que atrasarnos, vamos a pasar a la segunda pregunta generadora, no sin antes recordarles, que estamos transmitiendo en directo a través de Onda UNED. Y además, comparten la señal que emite Onda UNED Orontina Online y el periódico digital El Gráfico del periodista don Mario Loaiza. La segunda pregunta generadora. De acuerdo a la información estadística actual con que cuenta la Oficina Regional del Pacífico Central de Gestión de Acueductos Rurales, de la IAM, y basados en el estudio de diagnóstico y de mejoras inmediatas en territorio de crecimiento urbano y baja presión del acueducto de la Municipalidad de Orotina, realizado en el año 2015, ambos proveedores de este recurso indican que sí existe capacidad hídrica para abastecer el cantón en años futuros. Sin embargo, durante la época de verano se ve limitado el acceso al agua. ¿Cuál considera usted que podría ser una estrategia de fortalecimiento a la gestión del recurso hídrico que involucre la articulación de las asadas y el acueducto municipal para que el orotinense cuente con el servicio hídrico de forma óptima? ¿Queda clara la pregunta? Señores, entonces, para este segundo eje, iniciamos con la participación del señor don Freddy Pérez Quezada. Don Freddy, tiene usted dos minutos para la respuesta a partir de este momento. Gracias. En el campo del recurso hídrico, hay que tener claro que Orotina tiene un crecimiento poblacional de 1.5, 1.6, lo que indica que 258 nuevos habitantes vienen cada año a este cantón orotinense. Esto nos permite hacer una proyección del plan de desarrollo humano. Bueno, nosotros estamos conscientes de la problemática que tiene el acueducto de Orotina y la prioridad es la siguiente. Se debe cambiar la tubería a 10 pulgadas, que es la recomendación que hizo la Comunidad Económica Europea. Para traerla hay 14 kilómetros que viene esa tubería por fincas privadas y se requiere cambiar para llevarla. Después, actualmente se clora el agua, pero no tiene una planta de tratamiento. Hay que montar una planta de tratamiento para hacer una mejor calidad en el agua. También vamos a buscar un poco más la eficiencia. En el último informe de gestión de la municipalidad, hay un 28% de morosidad y ahí se requiere hacer un poco más finos en este campo. También un programa de educación para el uso y manejo del agua. A nivel de las asadas, creemos que debemos unirnos más con las asadas porque el crecimiento no mide el lugar y hay muchas asadas que están a nivel del cantón y con ellas hay que hacer convenios para poder abastecerles en el caso de que ellas tengan necesidad de este líquido muy preciado. Así que estas son las cuatro propuestas nosotros en el campo de la gestión hídrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Les quiero recordar que a ustedes les entregaron ahora a la entrada un papelito ahí. Las personas que ya tengan con lo que llevamos de desarrollo del debate clara alguna pregunta que le quieran plantear a los candidatos, nuestras compañeras van a pasar por allí recogiendo ahora esas preguntas porque vamos a tener un bloque para participación de las preguntas que ustedes realicen. Y también les informo que el señor Marciano Molina está haciendo la cobertura del evento la que después reflejará en su página de Facebook. Continuamos ahora en el orden de respuesta a esta segunda pregunta con el señor Don Franklin Brenes Naranja, para lo cual tiene dos minutos a partir de este momento. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En gestión del recurso hídrico en la rutina está muy bueno. Tenemos muy buenas fuentes hídricas en la rutina, en el proveniente del cerro de turbares. Se le puede garantizar a la paciencia de la rutina que el lago no va a faltar. Lo que sí hay que hacer es darle un buen mantenimiento a esas tuberías que vienen desde el cerro hasta el grado de la rutina, que son 14 kilómetros. Como dijo un compañero antes, se debería cambiar la tubería a un esparso más grueso. Pero es algo bastante caro, sinceramente. Lo que se puede hacer mientras es darle un buen mantenimiento preventivo con una cuadrilla que esté vigilando toda la tubería desde Ortiz a Cerro de Turbares. Ahí tenemos un compañero, en la municipalidad hay un compañero que da un mantenimiento preventivo, pero está a ciertos kilómetros. No abarca todo. También debemos articular los instrumentos institucionales y técnicas operativas para estructurar un sistema de distribución equitativa. Podemos decirles que según el artículo 50 de la Constitución Política, dice que todos los montos de escufras hay que protegerlos. Entonces, se debe terminar con el Minai y con otras instituciones para darle un mantenimiento preventivo a las fuentes y alrededor. Según la ley, hay unos metros establecidos para proteger estas cuencas que vienen de otros lugares para así mantener esa agua que no nos falte. Y hacer un llamado a la población que haga un uso racional sobre el hidroco, el agua, para darle un buen uso, para que no nos llegue a faltar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Franklin. Continúa en el uso de la palabra para dar respuesta a esta segunda pregunta generadora el señor don José Antonio Simón. Muchas gracias. Existe agua en cuanto al almacenamiento del mismo. Hay una gran cantidad de agua. Nuestro problema está más ubicado en la distribución de la misma. El agua necesita una planta de purificación y de tratamiento en donde, a pesar de que los lunes y los viernes se está clorando por sistemas de pastillas, con 40 pastillas a los tanques, no da basto con el cloro para generar un agua 100% probable. Este es importante para generar una prevención. Ciudadanía en cuanto a los aspectos de algún tipo de enfermedad contraída por la misma agua. Hay que cambiar las tuberías. Ahorita actualmente son de 6 y 8 pulgadas, pasarlos a 8 a 10, trasladar una de 10, cambiar esos 14 kilómetros que ya están dañados. Y sobre todo, también las aguas servidas, en estos momentos están dando un 80% de ellas, van por medio de alcantarillados a una quebrada que está cerca del colegio. Y otro 20%, creo que por el centro de Emmer, va al río Machuca. Es importante crear también una planta de tratamiento de aguas negras para evitar contaminaciones en las cuencas del río Machuca o algunos ríos de quebradas que se están cayendo el agua servida en nuestro cantón. Y muy importante mejorar las vías, las vías que van a llevar al lugar donde están todos los nacientes de agua, para que en las épocas de invierno se facilite hacia las cuadrillas la llegada de las mismas y sea más eficaz el trabajo de ellos en este aspecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Antonio. Antonio, continúa en el uso de la palabra el señor don Eric Hurtado. Bien, tenemos mucha agua. Orotina tiene muchísima agua y esa agua la tenemos en el Cerro Turrubare. Tenemos 400 hectáreas que le pertenecen al gobierno local y están ahí cargadas de agua. Tenemos que proteger esa zona porque esa zona, en este momento la periferia la están deteriorando, tenemos que establecer una política de mejoramiento. Pero más allá de eso, eso es parte. El agua Orotina no la recibimos totalmente de la municipalidad. Hay muchas comunidades desde Cantón que están desarrollando o perciben, perdón, agua de asadas y que en verano, como dijo el monitor, nos dota de menos agua o nula agua. Existe un divorcio entre el gobierno local y las asadas. Nuestro primer trabajo va a ser un relacionamiento entre el gobierno local y las asadas, hacer convenios de trabajo que nos permita mejorar esa relación para que la población en su conjunto pueda tener agua. Agua hay, el abastecimiento sí es muy importante para nosotros, es muy importante el abastecimiento, pero que sea un abastecimiento justo y equitativo para todas las comunidades. Y nace a partir del relacionamiento que pueda tener la municipalidad con las asadas. Esos convenios que nos sobra agua de los tanques nuestros que usted ve que se desperdician, podrían ser aprovechadas por las asadas, haciendo esos convenios. De ahí por un lado eso y por el otro lado, pues por supuesto, el desarrollo de una mejora de la infraestructura basado en estudios técnicos e ingenieriles que nos permitan decir cuánta agua nos pueden dar en los próximos 50 años. Porque tenemos suficiente agua, pero no tenemos la capacidad técnica ni la capacidad en tubería para eso. Nos falta agua porque se daña la tubería, que es de muchísimo tiempo estar ahí, y eso nos ha causado serios problemas a todos ustedes y a mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Erick. Continúa y cierra este eje con la respuesta correspondiente el señor don Benjamín Rodríguez. Muchas gracias. Por favor. Muchas, muchas gracias. Recordemos que sin disponibilidad de agua potable no existe el desarrollo. La municipalidad hace un tiempo atrás visualizó el desarrollo cantonal, por lo tanto hizo una inversión de 400 hectáreas en el Cerro Turruares, donde se encuentran los manantiales y quebradas que nos abastece a gran parte de Orotina. El proceso es un proceso que lleva a dos etapas. Una primera etapa que ya la vemos plasmada de lo que es la renovación de acueducto, mejora de fuentes, encerramiento con mallas de fuentes, cambio de tuberías, se construyeron cuatro pasos sobre presiones y quebradas, se construyó el puente sobre molenillos, que es una de las cosas que más nos afecta en el tiempo de invierno, y la construcción de los nuevos tanques por un millón 600 litros de agua. En una fase segunda, que es el compromiso, consiste en el cambio de tubería de conducción desde las fuentes de los tanques a donde se captan todas las demás manantiales. Estamos hablando que es un cambio de tubería a 10 pulgadas por la vía pública para no tener el problema con respecto a lo que es las situaciones de fincas privadas. Construcción de plantas de tratamiento de aguas y protección de la zona donde se encuentran las zonas de agua. Con miras al futuro, vamos a solicitar al AIA los estudios de factibilidad para conducir por gravedad del río Carara que alimente mayor parte del cantón, tratando de abarcar la mayoría del cantón orotinense. Es importante también el llamado a las asadas para reunir y hacer un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias por su participación. Muy bien, hemos cubierto los dos primeros ejes y vamos a entrar al tercero de estos ejes. Y aquí vamos a presentar la pregunta generadora correspondiente. Estamos en el eje de seguridad y participación ciudadana. Tercera pregunta generadora. Es conocida la precaria infraestructura con que cuenta la fuerza pública. Se tienen además 56 oficiales para todo el cantón y sus medios de movilización son limitados. Ahora bien, en una investigación que realiza la Universidad Estatal a distancia en 12 territorios del país, ubica a Orotina con una de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta del país. de igual manera en cuanto a las tasas de asaltos. La opinión de la ciudadanía indica como principales problemas de la inseguridad aspectos como los asaltos a peatones y los robos de vivienda. Entre las muchas causas mencionadas se destacan el desempleo y la situación económica, la falta de oportunidades para las personas jóvenes y la falta de atención a instituciones como la familia y el sector educativo. Sabemos que parte del problema es la falta de un mejor funcionamiento del sistema penal y los cuerpos de policía. También sabemos que la solución integral es la promoción de un desarrollo humano más inclusivo y más solidario. Pregunta ¿Cómo piensa que puede desarrollarse una mejor articulación entre las políticas públicas de seguridad ciudadana y las políticas sociales de la municipalidad? ¿Está clara la pregunta, señores? ¿Todos? Perfecto. Muy bien, este tercer bloque entonces vamos a iniciar con la participación precisamente de don Franklin Brenes quien le corresponde contestar como primero. Adelante don Franklin tiene usted dos minutos a partir del momento en que lo veamos ahí en la pantalla ya muy bien, perfecto dos minutos. Sí por último como un cantón privilegiado a estar cerca de San José y cerca de Punta Arenas cerca de Racó no se escapa de la criminalidad en el cantón. Por eso es urgente en Orotina que debido a el alto porcentaje de criminalidad se debe implementar más seguridad de los ciudadanos fomentando como un ejemplo la policía municipal es una idea muy lucrativa para el cantón pero una policía municipal que esté dentro del casco central protegiendo a los ciudadanos para poder evitar desórdenes a la ciudadanía. Nosotros cuando estamos en nuestro gobierno de la municipalidad queremos implementar la policía municipal pero primero debemos planificar el proyecto de la misma. Por eso como les digo este proyecto no es yo como alcalde quiero hacerlo no este proyecto se requiere el apoyo del consejo municipal sin la aprobación del consejo municipal no podemos hacer nada yo no puedo llevar al consejo municipal señores aquí está este grupo de personas que van a trabajar en el cantón como policía municipal no se requiere de la aprobación del consejo municipal sería muy bueno excelente la policía municipal pero mientras vamos a realizar estudios necesarios para llevar el proyecto al consejo municipal se dan las condiciones sería ideal adoptar el cantón de un cuerpo policial empezar con un pequeño creciendo vamos a fomentar a las personas a todos los caseríos y distritos con la policía comunitaria y los que ya están vamos a fomentarlos a fomentar darles ideas por medio de la fuerza pública y otras instituciones que están a cargo de las mismas para así dar protección por medio de la policía comunitaria es una de las mayores acciones para 2020 muchísimas gracias a usted don Franklin por su participación continúa ahora en el uso de la palabra el señor don José Antonio Simone si buenas nosotros fortaleceríamos una inicialmente un programa de seguridad comunitaria que vaya a la par del programa ya existente de las fuerzas de la fuerza pública en lo que tiene que ver con todas las instituciones educativas crearlo y fortalecer los programas también en todos los vecindarios barrios comunidades fortaleciendo la parte educacional de lo que tiene que ver en cuanto al área de seguridad lo mismo que una creación de una policía municipal como tanto lo faculta el artículo 4 del código municipal en cuanto a que da autonomía en lo político en lo administrativo y financiero y en el inciso se hace que es la mención de que los gobiernos locales están comprometidos con lo que es la seguridad en las comunidades y el control de las mismas creamos también un complejo de monitoreo todo un set de monitoreo en los cinco distritos con altavoces con un lugar de monitoreo controlado las 24 horas del día las 7 días de la semana y a la vez también fortalecer el desarrollo en todas las instituciones con los programas y las comunidades en cuanto a lo que es la seguridad inteligente que es el uso de las tecnologías en todos los lugares de seguridad comunitaria utilizar tecnologías utilizar centros de monitoreo policía municipal para darle mayor cobertura al casco central y a los cinco distritos en el tema de la seguridad junto con una educación desde primaria secundaria y dándole continuidad a todos los ciudadanos orotinenses educándonos y capacitándonos día a día Muchísimas gracias a José Antonio Les recuerdo al estimado público que estamos ya en los digamos en el última parte del tiempo para recibir las preguntas que ustedes quieran presentar y les recuerdo lo siguiente las preguntas no vienen o no deben venir dirigidas a un candidato en especial las preguntas son dirigidas a la totalidad de los candidatos o sea si sacamos una pregunta esa pregunta la van a contestar todos los candidatos que están aquí de acuerdo y recordemos que esas preguntas sean comprensibles que sean legibles y que estén claramente presentadas muchísimas gracias a todas las personas que están participando en este proceso continúa ahora en el uso de la palabra para dar la este por favor ahí atrás hace un eco tremendísimo ayúdennos en el uso de la palabra continúa el señor don Eric Hurtado a partir de este momento bien que dicha la estadística hay que tener claro que nuestro cantón como lo dijeron tiene solamente 56 efectivos de seguridad pública que nos cuidan eso significa que a una persona a dos mil personas nos cuidan policía eso es así y más allá de eso como dice hay otra estadística que dice que la los grados de delincuencia y de delitos suben cada año un 10% o sea significa que andan subiendo alrededor de 40 delitos significa que hay un delito más de un delito diario y eso es preocupante para nosotros nuestro primer trabajo sería señores establecer el liderazgo suficiente para en coordinación con el ministerio de seguridad pública podamos a través de la alcaldía y el liderazgo del del alcalde tocarle el escritorio al ministro y enseñarle esta estadística porque esto es deprimente para la comunidad todos los días estamos viendo delitos todos los días estamos viendo robos tachas asaltos y esto no puede ser nosotros estamos proponiendo en primer lugar ese liderazgo y luego queremos proponer la policía municipal pero la policía municipal que haga monitoreo a través de tecnología queremos una policía municipal que haga seguimiento y atención en coordinación con las partes involucradas en seguridad queremos una policía municipal que haga educación al ciudadano a través de la comunidad organizada y queremos una policía municipal que esté de la mano con la organización comunal finalmente queremos aprovechar la tecnología del celular para que tengamos una aplicación que permita llegar cada uno de los ciudadanos a poder ejercer seguridad a través de su celular muchísimas gracias don Erick por su participación continúa en el uso de la palabra el señor don Benjamín Rodríguez la seguridad es un tema necesario y que debemos trabajarlo todos nuestra visión nuestra visión es trabajar de manera en conjunto conocemos perdón se dan eventos aislados y no eso resuelve debemos unirnos debemos ser una comunidad completa que nos vigilemos entre todos que nos unamos nuestra propuesta es integral debemos de recuperar espacios públicos debemos de mantener agendas culturales tanto en el cantón central como en los distritos debemos de tener agendas deportivas soy fiel creyente que el deporte es el que disciplina es el que nos también nos da posibilidades de crecimiento al igual que el estudio y el arte la iluminación de espacios públicos es necesaria el empleo una herramienta fuerte para lo que es la seguridad ciudadana videovigilancia las tecnologías en la mano construir la policía municipal de una manera técnica médica y financiera responsablemente traslado del centro de monitoreo a la fuerza pública quienes son los encargados que bajo un convenio firmado con el ministerio de seguridad ellos son los que deben de estar presentes porque ellos saben cómo se maneja el centro de monitoreo fortalecer lo que es seguridad comunitaria con proyectos conozca a tu vecino si nosotros estamos cuidando al vecino el vecino nos cuida a nosotros debemos conocer quienes están a parte de nosotros muchas gracias muchísimas gracias a usted don por su participación y cerramos este ciclo de participaciones con el señor don Freddy Pérez en esta rama la propuesta nuestra va en dos sentidos una parte preventiva y una correctiva en la parte preventiva debemos hacer un fortalecimiento con la fuerza pública aquí la municipalidad y la alcaldía debe estar más cerca de las necesidades que tienen los compañeros de la fuerza pública y lógicamente permitir hacer un lobby en el caso de necesidades muy fuertes como construcción y otras necesidades que ellos tienen también desarrollar el concepto de seguridad tecnológica aquí a través de SICOP el sistema integral de compras públicas se debe adquirir cámaras inteligentes que permitan registrar conductas sospechosas y que las envíen a un centro de monitoreo que deben estar en la guardia o en la fuerza pública para que ellos tomen acciones también hay que educar evitar el bullying educar mucho a la educación a nivel de escuela a nivel de escuela y colegio y lógicamente como correctiva crear la policía municipal que está totalmente factible financiera y legalmente eso es una necesidad y hay que vigilar y crear algunas delegaciones en los distritos más conflictivos donde se puede coordinar esto con fuerza pública estas son las propuestas que nosotros tenemos para el campo de la seguridad ciudadana que si cada día más se deteriora y es una gran necesidad para el orotinense tener una policía municipal pero antes ejecutar una parte preventiva muy importante para todos y cada uno de los ciudadanos muchas gracias muchísimas gracias a usted Don Frege muy bien hemos cubierto con esto el tercero de los ejes previstos les vamos a recordar que estamos transmitiendo en directo a través de Onda Unet y compartimos la señal con Orotina Online también con el periódico digital El Gráfico y que se encuentra aquí el señor periodista Don Mario Loaiz acompañándonos y también hace una cobertura del evento el señor Don Mariano Molina y que la nota la tendrá en su página de Facebook a partir de este momento vamos a cortar ya la recepción de preguntas porque tenemos que hacer allí un ordenamiento de ellas sobre todo que no vengan preguntas repetidas creo que está por demás decirlo pero y con ustedes no creo que se vaya a presentar pero si hubiese alguna pregunta que vaya no bien planteada que tal vez pueda ser poco ofensivo o alguna cosa de esas que las vamos a sacar pero viendo el comportamiento que ha tenido hasta ahora el estimable público yo más bien lo agradezco muchísimo se han comportado de una manera excelente vamos a entrar ahora a una etapa que es muy interesante este es el momento en que los señores candidatos se van a plantear entre ellos preguntas cada candidato le va a hacer una pregunta a otro de los candidatos a cual bueno eso lo va a decidir la suerte aquí nuestra compañera Geraldine va a ir con con esa cajita se las va a ir pasando a cada uno según llegue el momento y ellos van a sacar de esa cajita el nombre de la persona a la que le van a hacer la pregunta y el sistema va a funcionar de la siguiente manera la persona que pregunta tiene 30 segundos 30 segundos para hacer su pregunta la persona a quien le pregunta va a contar con dos minutos para responder esa pregunta y la persona que la hizo la pregunta va a tener el derecho de hacer una réplica por minuto y medio verdad es decir no que barbaridad como se le ocurrió este contestar eso eso no es así etcétera etcétera todo lo que quiera entonces esa va a ser la mecánica que vamos a desarrollar de acuerdo con el orden que ya se había acordado con los señores candidatos en la reunión que hicimos al inicio iniciamos nosotros en este momento con el señor don Eric Hurtado que será quien pregunte de primero a quien vamos a ver hemos sacado el nombre de don Eric de la caja desde luego verdad para que no se pregunte a él mismo aunque nos dijo que él podía ser muy duro también consigo mismo pero bueno le corresponde preguntarle a don Eric al señor don Freddy tiene entonces a partir de este momento 30 segundos para hacerle la pregunta don Freddy me corresponde preguntarle en el contexto de la de la transparencia los últimos estudios de transparencia indican que que nuestro gobierno local no no representa o está en un posicionamiento muy bajo en el tema de transparencia me gustaría saber que tiene su programa en el tema de transparencia ahora vamos a poner dos minutos correcto para que responda don Freddy Pérez en el tema de en el tema de la transparencia este la propuesta de partido nueva república es crear una municipalidad de puertas abiertas nosotros creemos de que a veces el acceso que se le da a los ciudadanos es muy complejo hay otros sistemas más fáciles para que el ciudadano pueda ingresar a las instalaciones de la municipalidad en la parte política vamos a hacer lo que ahora no se está haciendo que todas las sesiones municipales se proyecten o sea sean conocidas por el pueblo de forma directa vamos a crear un boletín bimensual para informar a la población a los distritos a los que no ven ni tienen facebook y también vamos a implementar en la parte administrativa el uso de SICOP Orotina en el 2018 debía tener implementado SICOP SICOP es el sistema de compras de hacienda y desde esa época todas las instituciones públicas tenían que tenerla funcionando Orotina no la utiliza no hay una forma de decir que no se puede comprar ni un lapicero hasta hacer una licitación por más grande que sea todo se puede hacer a través de SICOP entonces esa implementación va a ser total a nivel de la administración igualmente pues nosotros vamos a estar anuentes a recibir toda consulta que venga de la ciudadanía porque vamos a ser lo más transparentes posibles en informar y no esconder nada que tenga que ver con la administración pública entonces básicamente esas son las propuestas que nosotros tenemos para mejorar la transparencia y hacer una municipalidad de puertas abiertas muchas gracias muchísimas gracias a don Freddy Pérez ahora a partir de este momento y para que dé la réplica dispone don Erick Hurtado de minuto y medio a partir de ya claro muy importante estimables amigos parte del proceso de rendición de cuentas implica un mejoramiento al sistema de control interno de manera tal que toda la información que transite y camine sobre el desarrollo de las operaciones de la municipalidad viaje en función de control interno nos encontramos enormes debilidades en la gestión de control interno enormes debilidades y eso tiene que cambiar la parte de control interno para nosotros es fundamental luego el tema de la comunicación entre el gobierno local y el ciudadano el ciudadano tiene que estar informado de cada acto no es posible que nosotros recibamos el desarrollo de proyectos hasta que ya se están ejecutando las personas tenemos derechos y el ciudadano tiene derecho de ser informado de cada acto que ocurre en ese gobierno local comparto con Freddy el tema de que todas las actividades que desarrolle el consejo y la administración sean informadas a través de la de la información a través de la televisión a través de revistas y a través de comunicados de comunicados formales a la comunidad y esto es así la tecnología la red social es un buen elemento para comunicar y no se comunica todo no tenemos una rendición de cuentas y tenemos que darlas muchas gracias muchísimas gracias a usted don Eric continúa ahora en el orden de las preguntas el señor don Franklin Brenes cuyo nombre se saca obviamente para que no se pregunte a sí mismo y va a elegir una persona la cual hacerle la pregunta a don Franklin le corresponde preguntarle al señor don Eric hurtado tiene don Franklin 30 segundos para plantearle su pregunta a don Eric sí sí como todos sabemos en Orotina tenemos un caos vial enorme enorme las personas que están aquí presentes mejor que la mayoría tienen carro y saben que es difícil difícil parquearse en Orotina para hacer compras o hacer cualquier actividad necesaria en el centro de Orotina don Eric con mucho respeto le pregunto a usted ¿qué plan tiene usted para minimizar este me perdonen pero el tiempo estaba consumido tenemos que quitar sonido a partir de este momento don Eric le corresponden dos minutos para dar la respuesta empezando con el acceso principal a Orotina el acceso principal a Orotina para que sea Orotina de marca Orotina la ciudad de las frutas tiene que ser por donde tiene que ser acceso directo a la ruta 27 a partir de ahí haremos una reingeniería con una ruta de cuatro vías de acceso al centro de Orotina dos de entrada y dos de salida y a partir de ahí se desarrollaría un sistema de tránsito interno que implique el desarrollo de espacios para la ejecución del transporte público espacios para el desarrollo de parqueos y zonas que no se puedan parquear y zonas que se puedan parquear este desarrollo también implica un análisis de la ingeniería de los tiempos y movimientos implica desarrollar zonas especiales que nos permitan mejorar la circulación también estamos pensando en propiciar condiciones para mejorar el acceso por otras zonas y construir otros accesos de paso y de salida a los vehículos o sea que el único acceso no sea ese ni el único acceso de salida sino que tengamos por medio de los distritos otras salidas que nos permitan mejorar la afluencia vehicular al cantón de tal forma que nos permita mejorar las condiciones de tránsito y de vivencia del ciudadano que conduce sus vehículos estamos pensando también en el tema de la policía municipal desarrolle un sistema de monitoreo y de ordenamiento del sistema vial interno que nos permita mejorar porque aquí todo mundo se parquea en raya amarilla y la idea es que tengamos una autoridad que regule la actividad muchísimas gracias tiene usted a partir de este momento un minuto y medio para su réplica adelante a partir de este momento si nosotros en el partido nueva generación los compañeros que están detrás de mí hemos planeado hacer rutas de acceso al casco central de rotina y rutas de salida también tenemos programado también cuando estemos en mayo de 2020 ya sentados en la silla planificar con gestión civil y el MOP para que hay unos guíen de cómo debemos hacer estas entradas y salidas al cantón de rotina y cómo podemos hacer establecimientos públicos en el casco central dónde se pueden hacer y cómo se deben de hacer ahí tenemos una zona en el mercado que está en stand-by que está ahí al frente del Goyo una zona donde pueden caber 50 60 carros bien parqueados esa zona está en stand-by se está perdiendo y han colocado maceteras otras cosas que nada que ver también nos apoyaremos a la ley 93 93 25 que le da a nosotros los gobiernos locales de reestructurar en nuestro cantón las vías cantonales públicas por medio de esta ley ya tenemos nosotros la autoridad de montar colocar semáforos o semáforos peatonales que se necesitan en el casco central de rotina estamos apoyados con esta ley y con ingeniería y mod vamos a organizarnos para que el casco central ustedes se puedan parquear ahí hacer sus compras gracias muchísimas gracias a usted muy amable continúa ahora haciendo su pregunta el señor don Benjamín Rodríguez don Benjamín le va a preguntar al señor don Franklin Brenes Naranjo tiene a usted a partir de este momento 30 segundos para su pregunta muchas gracias don Franklin un tema sumamente importante es el eje ambiental en su gobierno como abordaría este tema esperemos un momentito que nos ajusten ahí el el cronómetro por favor listos dispone dispone un minuto dos minutos perdón para dar la respuesta gracias una pregunta muy muy interesante no solo para el cantor central de Ortina sino para todo el país no todo el mundo todo el planeta entero yo como gestor ambiental yo soy gestor ambiental saqué el título en el INA gracias a Dios ya viejo pero saqué conozco muy bien las leyes ambientales y sé cómo vamos a trabajar en este sentido primero que nada debemos de trabajar con las escuelas colegios empresas privadas instituciones y todo todo el comercio general de cómo reciclar correctamente para que estos residuos no vayan directamente a nuestros caños a nuestras plazas a nuestros ríos para que estos residuos sean seleccionados adecuadamente implementaremos en las escuelas centros de acopio donde le podemos enseñar a los niños los colores porque el reciclaje se escoge por colores desde niños tienen que aprender a reciclar no botar residuos a la calle para que estos residuos tengan un segundo uso a nivel cantonal o nacional por eso en mi gobierno en mayo de 2020 con el ayuda de todos ustedes vamos a implementar un centro de acopio legalizado un centro de acopio como tiene que ser con todas las leyes porque en Orotina no hay un centro de acopio como debe ser hay unas personas que recogen todos los residuos y los seleccionan pero ¿a dónde van? qué tipo de residuos seleccionan eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado con ayuda del Ministerio de Salud y nuestro gestor ambiental vamos a planificar cómo orientar a esas personas también con la ayuda de Lina y la UNED y también con otras instituciones cómo orientar ir a las escuelas ir a las empresas ir a las instituciones incluso a la municipalidad orientar a las personas cómo reciclar para que estos residuos no los contaminen más y evitar una destrucción total y proteger el agua y el medio ambiente gracias muchísimas gracias por esa participación le corresponde ahora al señor don Freddy Pérez definir ah perdón perdón no falta la réplica hay un error de mi parte nos falta el minuto y medio de réplica sí perdóneme usted he dicho que me volvió a ver así tan serio adelante tiene usted minuto y medio para su réplica muchísimas gracias ok el tema ambiental es sumamente importante las que le vamos a dejar a nuestros hijos que van a encontrar nuestras descendencias por eso hay que consentizar mucho a la gente se debe iniciar desde las escuelas se debe trabajar desde niños recordemos un ejemplo vivo si desde los niños nos enseñan a nosotros mis hijos me dicen papá esto hay que depositarlo en tal recipiente nosotros lo vamos a hacer porque ellos son constantes en estarse informando entonces la educación debe venir de la escuela debemos implementar programas de educación ambiental en la escuela procurar acciones en conjunto con los barrios con las comunidades toda esa influencia debemos llevar de ejemplo a las personas que visitan nuestro cantón que los que lleguen a nuestro cantón se vayan contentos de ver que ciudad más limpia pero también depende de nosotros centro de acopio como dice don Franklin el centro de acopio el centro de acopio en este momento se encuentra certificado por el Ministerio de Salud para Trabajar donde ellos embalan y además llevan ese producto a las diferentes instituciones que los reciben hay que también pensar en energías limpias el cuidado en las quebradas de nuestro cantón protegerlas saber cómo se hace el manejo de nuestras aguas en las casas muchísimas gracias por su participación y ahora sí corresponde a don Freddy Pérez ver a quién le va a usted a realizar la pregunta la pregunta va dirigida al señor don Benjamín Rodríguez le pregunta a don Benjamín Rodríguez don Freddy y lo hace a partir de este momento con 30 segundos don Benjamín el uso de SICOP es muy importante en las redes se ha escuchado mucho de la forma de contratar la municipalidad mi pregunta es usted implementaría este sistema pero que sea total todas las compras de la municipalidad muchísimas gracias por la pregunta tiene usted don Benjamín ahora dos minutos para dar su respuesta sí don Freddy SICOP se debe implementar al 100% es un trabajo que estamos realizando desde hace un tiempo atrás donde hemos iniciado con capacitaciones tanto a los funcionarios tanto al comercio también al emprendedor también a los empresarios donde en unión con la UNED nos ha prestado los laboratorios para que vayan a hacer prácticas también hemos sacado contrataciones por SICOP ya para el 2020 va a estar implementado al 100% es una herramienta sumamente importante sumamente necesaria compartimos lo que es transparencia lo que son las contrataciones de esta modalidad nos llevará a ese punto más para lo que se refiere todo lo que es gobierno abierto muchas gracias con muchísimo gusto le corresponde ahora a don Freddy Pérez un minuto y medio para su réplica gracias don Benjamín en realidad lo que hemos podido ver desde el 2008 debía estar implementado hasta el día de hoy creo que solamente tres compras se han hecho con SICOP todas las compras compras directas licitaciones públicas licitaciones abreviadas se pueden hacer a través de esta plataforma que la ha implementado y que la tiene Hacienda es una obligación desde el marzo del 2008 que todas las instituciones públicas inicien este proceso así que yo considero que esta debe ser una práctica para evitar todos esos comentarios que se han visto en las redes y lógicamente aquí hay que preparar al emprendedor para que él aprenda a competir a nivel de esta plataforma y hacerlo de una forma que él pueda aprender a ser competitivo porque la plataforma permite que cualquier persona tenga capacidad por ejemplo en construcción de calles pueda competir así que yo pienso que es importante que todos los candidatos a pesar de estar aquí debemos implementar esto muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes vamos ahora nos falta solamente don Antonio Simón como tenemos un total de cinco candidatos resulta ser que ahora vamos a sacar don José Antonio va a sacar un nombre y uno de ustedes va a tener una pregunta por segunda vez ¿verdad? para poder completar el ciclo porque tenemos aquí un número impar de participantes así es que Geraldín vamos a ver que marca la suerte le corresponde a don Franklin Berenes Naranjo hacerle la pregunta al señor don José Antonio Simón Don Franklin Don José Antonio compañero como se ha venido escuchando en las redes sociales Orotina tiene un cambio Orotina tiene un cambio de gobierno usted como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Orotina ¿qué cambio propone al pueblo de Orotina para que voten por usted? Muchas gracias por su pregunta a partir de este momento José Antonio dispondrá de dos minutos para la respuesta a la pregunta Buenas gracias si nosotros vamos por un cambio un cambio en cuanto a a poder desde ya este priorizar todos los recursos y distribuirlos equitativamente haciendo una justicia social económica en los cinco distritos viendo las necesidades de los distritos hacer un cambio en tanto lugar lejos del casco central que no se está invirtiendo y hay mucho dolor de vivienda hacer un cambio en que el pueblo de Orotina disfrute de una buena seguridad con vivienda digna con tranquilidad con paz que podamos circular por las calles por las aceras con todo la paz y tranquilidad a nivel familiar hacer un cambio en que si son importantes los parques pero con seguridad y cuidando a los que están ahí en el comercio fortalecer el comercio hacer una reestructuración vial hacer un cambio en cuanto a fomentar el emprendedurismo fomentar la producción de lo que los mismos orotinenses son tan capaces de hacer en las artesanías y en diferentes campos ese es el cambio que queremos una rotina diferente una rotina llena de paz de amor de tranquilidad de vida una rotina donde podamos sentirnos desde el casco central hasta el último distrito con un sentido de pertenencia y con una resolución de sus problemas y con una equidad prioritaria de los recursos económicos de nuestro gobierno local o sea queremos un gobierno para todos y ese es el cambio y sabemos que así va a ser desde el primer momento en que lleguemos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a usted don José Antonio don con su réplica ¿se está malo? ¿está bueno? bueno nosotros me paro me levanto porque estoy un poco cansado nosotros en el partido no generación también queremos un cambio de hecho por eso yo estoy aquí parado frente a ustedes porque yo soy una persona que vengo del pueblo igual que ustedes vengo de abajo nunca he vivido la política ni he estado detrás de la política ni nadie depende de mí ni tampoco ningún político anterior me está chiciando las costillas para que yo esté aquí parado frente a ustedes estoy aquí por convicción y por derecho porque yo quiero estar aquí quiero trabajar por mi pueblo en el partido no generación estamos levantando para trabajar por este cantón por eso nosotros somos personas ahí está doña Mary mi vicealcaldesa doña Noylin don Juan Carlos Picado personas que queremos trabajar por este cantón personas honorables personas sencillas trabajadoras el cambio que queremos por Ortina es que se trabaje por los distritos los caceríos en muchos distritos en Ortina están abandonados nosotros queremos trabajar por ellos en el 2020 con el partido nueva generación vamos a trabajar sentados en la silla como lo ha hecho la municipalidad de Alajuelita y la municipalidad de Escazú menciona todas las dos municipalidades ¿por qué? porque esas dos municipalidades están gobernadas por un candidato del PNG nueva generación ese es el cambio que Costa Rica necesita partido nueva generación es el cambio como lo ha hecho Goigochea y Alajuelita ustedes lo han visto en televisión y lo seguirán viendo porque son candidatos que se van a reelegir y van a quedar porque van a trabajar muy bien y aquí nosotros vamos a trabajar con el equipo que tengo atrás vamos a trabajar por el cambio muchas gracias muchísimas gracias solamente nos está faltando ahora la pregunta de don José Antonio de manera tal que por favor Geraldín saquemos el nombre de don José Antonio que se defina a quien él le va a preguntar vamos a hacer la pregunta a él ahora a él le corresponde preguntar para cerrar este capítulo de preguntas entre los señores candidatos le corresponde preguntarle al señor don Eric Hurtado González entonces don José Antonio tiene usted 30 segundos para presentar su pregunta a partir de este momento don Eric usted podría mencionar si usted formó o no formó parte del partido de liberación nacional y si fue así cuáles fueron las razones que le hicieron tomar la decisión de retirarse a partir de este momento entonces el señor don Eric Hurtado dispondrá de dos minutos para hacer su respuesta bien primero que todo nunca he negado haber transitado por el partido de liberación nacional hasta el 18 de abril del 2018 que presenté mi renuncia formal porque quería formar parte del partido liberal progresista en un nuevo proyecto que permitiera un desarrollo económico y social para este canto pensar diferente me hace pensar diferente como cualquier otro ciudadano que era pensar y salirse de un partido al que no al que quise y defendí pero que por su condición hoy no lo estoy defendiendo y porque un grupo de ciudadanos al igual que otros partidarios de los demás partidos conformamos una estructura que hoy queremos llevar a un cambio desde cantón nosotros salimos de nuestros partidos políticos al igual que otros de otros partidos políticos forman parte de estructuras de otros partidos tenemos ese derecho como ciudadano de pensar diferente tenemos derecho como ciudadanos a proponer y si desde el espacio del partido liberal progresista tenemos que hacer lo vamos a hacer nunca y repito nunca he dicho que no participé de ese partido pero el hecho de que haya renunciado es un derecho que tengo y como tal voy a como ciudadano a seguirlo repitiendo desde el espacio del partido liberal progresista estamos proponiendo proyectos que vengan a cambiar la ideología de hacer política queremos cambiar y proponer el desarrollo económico y social de este cantón y esa es la convicción de muchos social cristianos de muchos liberacionistas que hoy están ahí reunidos conmigo defendiendo este liderazgo muchísimas gracias a don Eric por su respuesta ahora le corresponde la réplica al señor don José Antonio Simone para lo que tiene un minuto y medio a partir de este momento buenas muchas gracias gracias Eric por la respuesta aquí en mis manos tengo un oficio del departamento de registros de partidos políticos que indica que nuestro compañero Eric Hurtado es tramitada su renuncia por el despacho el día 3 de julio del 2019 en un documento 2420 del 2019 en el documento lo tengo a mano y lo pueden meterse en la página del tribunal supremo de elecciones es este que está aquí en base a eso creo que si nosotros realizamos la asamblea el 12 de mayo y casi dos meses después está inscrita la renuncia ante el tribunal supremo de elecciones quiere decir que nuestra asamblea del partido unidad social cristiana donde se presentó por parte suya una moción de alianza con el partido liberal progresista todavía no estabas fuera del partido de liberación nacional según el documento todavía aquí aparecías inscrito dentro del partido de liberación nacional y por lo tanto este nosotros no no nos sumamos a esta línea de separatismos sino que continuamos con las ideologías puras social cristianas creyendo en todos los social cristianos que de una forma y de gran manera han hecho mucho por nuestro cantón y costa muchísimas gracias a don José Antonio Simón muchísimas gracias a don José Antonio Simón por su respuesta y también al señor Hurtado pasamos a este momento a dar respuesta a las preguntas presentadas por el estimado público aquí presente esas preguntas han sido colocadas en esta caja vamos a dar respuesta a dos de estas preguntas y recuerdo la mecánica vamos a sacar la pregunta le voy a dar lectura y los cinco candidatos van a responder la pregunta en el orden que ya tenemos aquí establecido que había sido producto de la rifa que realizamos iniciamos con don Freddy será el primero en sacar la pregunta muchísimas gracias dice así con la apertura del ferrocarril al pacífico como debe Orotina prepararse para no solo ser una ruta de paso queda clara la pregunta señores todos perfecto bueno entonces corresponde a don Freddy iniciar con la respuesta a esta pregunta cuenta para ello les recuerdo con un minuto para que sean muy concisos bueno nosotros fuimos perdón disculpenme hay un error de mi parte disponen de dos minutos para la respuesta dos minutos nosotros en Nueva República tuvimos visión hasta nuestro plan de gobierno escribimos la esta parte del ferrocarril la reactivación del ferrocarril hicimos algunas gestiones para levantamiento de firmas para que esto fuese una realidad y bueno ya ustedes han escuchado que el gobierno tiene la voluntad de hacer esta apertura Orotina nació por el tren recordemos la historia y ahí mi frase está clara porque Orotina era un distrito de San Mateo entonces la avenida del tren el paso del tren hizo que Orotina pasara a ser más desarrollada y la economía se moviera más gracias al paso del tren y las ventas y todo lo que en la historia sucedió nosotros creemos que hay que crear esa ruta de historia hacia el desarrollo de Orotina hay que prepararnos creo que en mi exposición pasada dije que hay que hacer un trencito hay que hacer las paradas con forma de fruta imagínese usted la parada el caimito y una explicación eso lo van a hacer los artesanos un marañón el mismo parque tiene que tener ese tipo de artesanías darle esa identidad al cantón de tal forma que la gente que llegue llegue emocionada a visitar Orotina por las frutas y por lo que tiene el museo nacional ferroviario la casa de la cultura la casa que va a permitir tener ahí la gente que ha sido más prócer en Orotina entonces esta preparación hay que hacerla desde la municipalidad para poder mejorar la oferta y vender Orotina como un destino turístico ideal para pasar no solamente de paso sino que hayan tours el tour que se le va a formar y así generar más dinero muchas gracias muchísimas gracias a usted don Freddy le corresponde ahora dar respuesta a esta pregunta del público al señor don Eric Hurtado bien es un hecho que el tren al pacífico viene y viene ya es una decisión del estado que lo tiene como un proyecto de desarrollo para el país precisamente el tren al pacífico y el paso por Orotina es el punto de encuentro entre el proyecto del campo frutero y artesanal que estamos promoviendo dentro de nuestro gobierno para que sea el eje de comunicación para que turistas que pasan por la ruta 27 alrededor de 3 mil vehículos puedan acceder al cantón podamos dinamizar la economía local y puedan todos los comercios que se están cerrando recuperar su dinamismo económico y el tren va a ser ese complemento donde el turista pueda acceder al cantón y pueda movilizarse a través de ese tren ese tren va a ser un elemento fundamental de comunicación entre el turista que llega a nuestro cantón y que se pueda desplazar tanto a la parte pacífica como a la área metropolitana de tal forma que precisamente eso es parte de nuestro proyecto vendría a ser el complemento al desarrollo del mercado frutero artesanal que estamos promoviendo como eje fundamental para dinamizar la actividad económica de este cantón que está de caída y que hoy están cerrando comercios a falta de demanda queremos incrementar la demanda a partir de que tengamos turistas transitando por nuestras calles y eso es parte el proyecto de tren viene siendo el complemento ese tren que nosotros queremos establecer e instalar en el campo ferial vendría a movilizar a ese turista llevarlo al centro por los diferentes puntos por supuesto un punto de encuentro con el tren importante que comunica el área metropolitana con Punta Arenas Muchas gracias a Don Eric Escuchamos ahora la respuesta del señor Don Benjamín Rodríguez El tren al Pacífico de San José o de San José al Pacífico nos traerá grandes oportunidades oportunidades que debemos aprovechar con toda la infraestructura existente porque esa infraestructura abarca todo el largo del cantón desde Hacienda Vieja hasta Ceiba cada distrito cada espacio es representativo hay que remodelarlo hay que pintarlo hay que darle la cara bonita al visitante para que se entusiasme en conocerlos esos espacios deben ser ocupados por los emprendedores de cada zona donde ellos lleguen a comercializar lleguen a brindar a mostrar su producto y hacer ruta turística además con el nuevo convenio que se ha firmado con el INCOFER sobre el uso de la bodega estaremos dándole espacio a artesanos a los artistas a escultores a los que desarrollan esa parte que evidencia cuál es el orotina también se dará espacio a aquellos personas que producen y que tienen esa sobreproducción en su patio en su casa que lleguen y que en su casa tengan tres árboles de aguacate y que producen tres cajas no se los van a comer las tres cajas pueden llevar esa fruta y venderla ahí el objetivo es que se comercialice todo lo que tenemos acá que los productores se sientan identificados con el espacio y que los visitantes y pobladores orotinenses conozcan este espacio como el intercambio de producto orotinense esa identidad que nos da a nosotros gracias muchas gracias a usted don benjamín le corresponde ahora dar su respuesta al señor don jose antonio simoni muchas gracias si el ferrocarril definitivamente viene a a disminuir el problema más grande que se nos está afectando a nuestro cantón que es disminución de la pobreza que gracias a fuentes de trabajo podemos disminuir la poca ingreso de economía en las familias es un proyecto muy enriquecedor que hay que gestionar a nivel de todo un gobierno local es un proyecto país pero donde nuestro gobierno va a darle gestión va a dar impulsividad al ferrocarril como comerciante me he preocupado mucho por todos nuestros colegas estamos sufriendo una crisis económica hace muchos años y con el cierre del ferrocarril aumenta la crisis en nuestro cantón y en nuestro comercio el comercio es quizás una de las pocas fuentes de trabajo que actualmente tenemos casi que Orotina vive en un porcentaje muy alto del comercio y al no estar el ferrocarril disminuir el turismo que puede ingresar a todos los negocios locales de una u otra forma comidas tiendas zapaterías mercado ha disminuido también los mismos ingresos y eso afecta mucho la población situación que vemos reflejada en el cierre de muchos negocios de muchos locales comerciales es importante proyectar lo antes posible y con toda nuestra gestión de fuerza que podamos hacer con comisiones el ferrocarril ya que beneficia todo el casco central y los siguientes cuatro distritos toda Orotina se va a ver beneficiado con el ferrocarril principalmente el turismo y el turismo en cuanto va a levantar todo lo que es el comercio local gracias muchas gracias a don José Antonio y que le corresponde el turno para dar respuesta ahora al señor don Franklin Brenes si gracias tal vez muchos de ustedes ya han visto mis propuestas y plan de trabajo cuando yo esté en la sillita montado como alcalde en 2020 en mayo 2020 y una de mis propuestas principales es el trabajo cuando me dicen tren se me viene la palabra trabajo en mi mente y de ahí montones de personas que están pensando en cómo trabajar en el tren vendedores productores y muchos comerciantes muy bien excelente al llegar al tren se va a abrir el trabajo y la economía en el cantón de Orotina pero que pasa que está pasando con este gobierno local si una persona quiere fomentar algún negocio o tratar de ir a vender algo de lo que él produce o su tierra produce se le pone una traba o dos o tres o cuatro trabas esa persona no podría ir a ofrecer su producto a las personas porque le piden permiso de esto permiso de aquello en mi gobierno vamos a trabajar y dejar trabajar a la gente que los pequeños productores pequeños consumidores también puedan vender sus productos en el tren el tren es trabajo y enriquece la economía de Orotina pero hay que darle la oportunidad a la gente a las personas que venden sus gallitos que vendan que venden horchatas que vuelvan a vender las horchatas que venden refrescos que venden refrescos que venden frutas que venden las frutas para que un permiso se le va a exigir un permiso a una persona si va a ganar dinero y va a mandar trabajo a otras personas también en mi gobierno vamos a trabajar en esto y que las personas que tengan pequeñas empresas se sientan acompañadas con la municipalidad de Orotina no que la municipalidad de Orotina sea una traba para ellos no les queremos salir con los tacos de frente queremos dar la oportunidad a trabajar personas adultas o como sea depende la capacidad de cada persona muchas gracias muchísimas gracias a usted vamos a conocer ahora la siguiente pregunta del público y para esto le corresponde ahora al señor don Erick Hurtado sacar la segunda pregunta del público muchas gracias señores futuros alcaldes me gustaría que han pensado que han pensado sobre el adulto mayor las necesidades de trabajo que podríamos ofrecer a aquellos que no reciben una pensión o salario y no pueden sobrevivir ni pagar basura bienes inmuebles y no tienen vivienda propia y sobre la seguridad de cada distrito bueno vamos aquí a enfocar la respuesta sobre las necesidades del adulto mayor porque hay dos preguntas en una entonces la vamos a enfocar en las necesidades del adulto mayor entonces don Erick a partir de este momento su tiempo para la respuesta bien en el caso del adulto mayor es muy importante y vuelvo a insistir dinamizar la economía local significa activar una actividad económica que es el campo frutero y artesanal la organización detrás de esto significa que un montón de adultos mayores podemos organizarlos para que desarrollen artesanía para que desarrollen proyectos que vayan encaminados a proveer de esa materia prima por un lado también existen organizaciones en este cantón que atienden esta actividad y es a partir de nuestro gobierno fortalecerla nuestro interés es organizar la comunidad de adulto mayor y ponerla activa para que forme parte de la economía local para que participe de los diferentes eventos y acontecimientos para que participe de los proyectos de desarrollo de nuestro cantón y si un proyecto de desarrollo de nuestro cantón es el campo frutero y artesanal va a formar parte de esta estructura como un proveedor más del servicio de los bienes y servicios que se generan de esta actividad finalmente estamos pensando en en proveer de actividad al gobierno local que apoye iniciativas que mejoren y atiendan a este a estas personas y que sepan y que crean y sepan y perdón que crean y se sepan útiles a la sociedad de tal forma que el gobierno local va a hacer apoyo como sucede en otras municipalidades a todos los adultos mayores muchas gracias a ustedes las gracias don Erick y continúa ahora dando respuesta al señor don Benjamín Rodríguez el tema del adulto mayor es un tema de tener muy presente cada vez la población es mayor cada vez la población su edad va creciendo va creciendo y todos vamos a llegar a eso debemos de pensar en una ciudad más accesible una ciudad donde esté integrado el adulto mayor y que también se sienta parte de ella que se vea activo ya le corregimos el tema de tiempo denme un segundito perdonen ustedes tuvimos una falla allí vamos a ver cómo se corrige y ya le ajustamos su tiempo y ya le ajustamos Gracias. 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 Podemos aprovechar para que ellos mismos generen eso, escucharlos y generar esas posibilidades laborales necesarias que ellos necesitan. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Corresponde ahora al señor don José Antonio Simón y dar la respuesta. Gracias. En nuestro plan de gobierno para el adulto mayor, que es una área de población sumamente importante y necesaria, tenemos la creación de un centro diurno para el adulto mayor. Un centro diurno donde van a haber profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, pediatras, fisioterapeutas, enfermeros, con el fin de establecer una calidad de vida que ellos se merecen. También, tomando modelos de muchos cantones que lo tienen y que han sido muy fructíferos y de gran importancia, principalmente desde el aspecto psicológico y físico en el adulto mayor. Darles para ello, brindarles un sentido de pertenencia en una sociedad. Formamos un grupo también que se llama Grupo Impacto, que es para fortalecer la familia con todos sus miembros, entre ellos incluyendo los adultos mayores. Traer a nuestros servicios de salud médicos, geriatras, especialistas, psicólogos, para que pueda el adulto mayor tener un control adecuado en cuanto a lo que vaya a sus enfermedades, sus tratamientos, sus partes nutricionales, generar profesionales que puedan ayudarles a ellos a seguir adelante en la vida, hacer concientización en todas las familias. Para ello vamos a crear cursos, enfoques retroalimentativos y a la vez informativos, para que podamos todos los orotinenses cuidar a nuestros adultos mayores, generarles una mayor calidad de vida en todos los sentidos, en todos los aspectos. Tenemos una oficina que queremos incursionar, que es una oficina de la familia. En esta oficina de la familia, se varía junto con el Grupo de Impacto y sería primordial para darles al adulto mayor calidad de vida, uso de tecnologías, uso adecuado de todas las herramientas en una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don José Antonio. Don Franklin Brenes, escuchamos ahora su respuesta. Sí, gracias. Sí, en nuestro plan de gobierno de gestión municipal, está uno de los puntos principales, el adulto mayor, ya que siempre me han interesado los adultos mayores. De hecho, cuando estaba estudiando enfermería en la Universidad de Santa Lucía, era una de mis metas, sacar la licenciatura en enfermería para dedicarme a los adultos mayores y poder sacar algún otro título en jeratría. En mi plan de gobierno, yo impulsé, quiero impulsar, un cierto libro en una rutina donde se puedan reunir todos los adultos mayores. No a trabajar, no a fomentar dinero para el pueblo, no. Es al contrario. Más bien hay que trabajar para ellos. Hay que hablar con instituciones públicas como el INAH, la UNED y muchas instituciones para darles talleres a ellos, que ellos manipulen y puedan trabajar con sus manos. Y por qué no también, pueden vender sus productos, sus artesanías, pero hay que enseñarles mucho a ellos. El adulto mayor es primordial para mí. Trabajé en el lugar de ancianos dos años y ahí capté la capacidad y necesidad de todos los adultos mayores. Dos años que ellos eran míos en las noches, yo los cuidaba. Y ahí vi las cualidades que tienen ellos para hacer muchas cosas que pueden hacer. Depende de su estado físico, ¿verdad? Se puede hablar con el Corapán, para ver qué necesidad. De hecho, mis concejales y mis regidores que están detrás mío, ya he comentado con ellos, que donde hay un adulto mayor que esté abandonado, informarlo a una plataforma que se abre en la municipalidad, plataforma para el adulto mayor, para darles una atención integrada a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Franklin. Y cerramos esta ronda de participaciones, escuchando la respuesta del señor don Freddy Pérez. Gracias. Más que una posición así como la de don Antonio, que es como tratar a los adultos mayores como personas que casi no producen, que hay que cuidarlos mucho, yo pienso más en insertarlos en la economía. En este sentido, porque a través de JICA, por ejemplo, la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, que son expertos en esto, podría obtenerse mucha capacitación hasta un cooperante que haría con las personas adultas mayores que sean productivas. Y eso es lo que ellos quieren. Tener un trabajito, ser emprendedor. Y por ahí, digamos, nosotros creemos que lo que ocupamos es que este tipo de población, las empresas, y lo he visto en Walmart, les dé una oportunidad a un adulto o dos adultos mayores que estén ahí generando su trabajo y ganándose su salario. Además de eso, desde la municipalidad, nosotros consideramos que deben analizarse cada caso, porque hay casos de verdad que son de mucha humanidad, adultos mayores que no pueden pagar los impuestos, y eso pues los agobia. Entonces, debería estudiarse y crear una política para tratar este tipo de personas. Nosotros estamos pensando también en crear un centro diurno donde ellos puedan hacer muchas actividades, aprender básicamente todo lo que son manualidades y generar pequeñas empresas con ellos. Y muchas actividades que los puedan hacer salir del cantón, giras y viajes que los van a hacer sentir gente que es tomada en cuenta. Así que la idea de Nueva República es siempre cuidar al adulto mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su respuesta. Muy bien, vamos a entrar nosotros en este momento de uno de los espacios de mayor importancia. De previo voy a decirles lo siguiente. Han quedado de ustedes, señoras y señores, público estimado, todavía una serie de preguntas allí en esa caja sin contestar. Desde la sede universitaria de Orotina, conjuntamente con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, vamos a hacer un esfuerzo de sistematización de estas preguntas y las vamos a enviar a los señores candidatos para que ellos tengan la oportunidad en sus redes sociales de dar respuesta a estas preguntas. Y si nos las envían a la Universidad Estatal, a la sede de Orotina, nosotros con muchísimo gusto también esas respuestas las vamos a colgar en el Facebook para que las personas puedan dar lectura a estas preguntas. Y todo esto en respeto al esfuerzo que ustedes hicieron y les agradecemos profundamente la participación. Las preguntas que pudimos hacer en este momento son increíblemente muy buenas y muestran una conciencia de la ciudadanía aquí presente sobre la realidad de su entorno. Les decía que ahora vamos a entrar a una parte muy importante. Cada uno de los candidatos va a disponer de un tiempo de dos minutos para darles a ustedes un mensaje final. Yo les voy a rogar que así como lo han venido haciendo ahora, porque me admira y les agradezco el respeto que han tenido hacia los señores candidatos, que les escuchemos y que prestemos atención a ese último mensaje y al pensamiento que en él ellos nos quieren dar. Para estos efectos, inicia con su mensaje el señor Don Franklin Brenes, a quien le rogamos que disponga a partir de este momento de sus dos minutos de tiempo. Muchas gracias, señor orador. Gracias a todos los presentes por estar acá. También quiero agradecer a todos los que nos están viendo y nos escuchan por la oportunidad. Doy gracias a mi padre celestial por estar aquí parado frente a ustedes. Franklin Brenes Naranjo, Partido 1 de Generación. Con una pala en mi mano y con un martillo, con un cerrucho, con una cegueta, alimité a mis cuatro hijos. A mi esposa nunca le faltó nada. Muchos de ustedes dirán, Franklin Brenes, como me han dicho en la calle, ¿usted qué título tiene? Usted no es profesional. ¿Cierto? No tuve la oportunidad de estudiar, ni de sacar bachiller. Saqué el bachiller a los 42 años en el Colegio Nocturno de Rotina. Tuve la dicha de ser presidente del Colegio Nocturno de Rotina dos veces, en el 2005 y en el 2006. Fui elegido por personas que creían en mí. Al igual que muchos de ustedes que están ahí todavía. Muchos de ustedes están ahí y pueden creer en mí y en mi equipo de trabajo. Métanse al Partido Nueva Generación. Franklin Brenes, Nueva Generación. Métanse a mi página y vean a la gente que está atrás mío. No es gente que ha estado en política. No es gente que tenga cola que le maje. No es gente que anda en la boca de los demás. Gente humilde, sencilla. Comerciantes, trabajadores de construcción. Así somos nosotros. Tengo gente profesional como doña Noylin, doña Mary Murillo, que es profesora. Como doña Elvia Azofeiva, que es mi alcaldesa. Les quiero pedir que por favor piensen y voten por Nueva Generación el Partido del Cambio. Y a todos los que están aquí por convicción, no por obligación, los felicito, porque están por convicción, no con el corazón. No por obligación, porque le están chunciando las costillas para que estén aquí hoy ustedes. No. Felicidades a esas personas y muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Don Franklin Brenes Naranjo, candidato a la Alcaldía Municipal de Orotina con el Partido Nueva Generación. Continuamos ahora con las palabras finales del señor Don Benjamín Rodríguez Vega, candidato del Partido Liberación Nacional para ocupar la Alcaldía Municipal de Orotina. De nuevo, muy buenas noches. De verdad agradecer. Hoy demostramos ser un pueblo educado, que eso nos representa en todo lado, que vayamos. El orotinense siempre se destaca por ello. Como educador y hijo educador, de educadores, perdón, Don Franklin y Doña Sandra, nos han enseñado los valores de los que debemos de tomar y llevarlos al corazón. Entre esos, la democracia. Hoy representa un acto sumamente importante el de podernos expresar y ustedes escucharnos. Quien se ve favorecido el día de hoy es el pueblo. Nosotros traemos una propuesta, una propuesta que tiene experiencia, una propuesta que ya tiene un camino, una propuesta que tiene una ruta marcada, un horizonte bien visto. Esa ruta la llevaré yo con mi equipo de trabajo. Yo a la cabeza, Benjamín Rodríguez, y mi equipo de vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales y ustedes, pueblo, que las puertas siempre van a estar abiertas para escucharlos y para atenderlos. Proyectos como empleo, ambiente, educación, gobierno abierto, infraestructura, planificación estratégica, es lo que les traigo y es lo que demuestro. Además, de mucho trabajo, como siempre lo han visto de parte mía y de mi equipo, de esfuerzo y muchísima experiencia. No es tiempo de llegar a aprender, es tiempo de seguir construyendo. Por eso, muchas gracias por estar aquí, de verdad, orgulloso de ustedes, sorotinenses. Muchas gracias. Un sincero agradecimiento al señor don Benjamín Rodríguez Vega. Continúa ahora, desde el uso de la palabra, el señor don José Antonio Simone Umaña, candidato a la Alcaldía Municipal de Orotina por el Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias también por el respeto, por el decoro hacia cada uno de nosotros y hacia ustedes mismos también. Somos la opción que tiene proyectos dentro de seis compañeros candidatos, que tenemos proyectos para tanto en lo económico, social, ambiental, salud, seguridad, para darles una vida llena de tranquilidad, de paz, una mejor vivienda, un trabajo digno y una calidad de vida lorotinense. Queremos un cambio y sabemos que podemos hacerlo principalmente teniendo a Dios ante todas las cosas, primero que todo. Que Dios nos dé la sabiduría para hacer un gobierno que ame a su pueblo, que trabaje por su pueblo, que luche por él, que tenga una justicia por él y con una base espiritual. Sabemos que no hay un proyecto que se pueda llevar a cabo si no tenemos una base espiritual, primero que sea el cimiento, la piedra angular de donde podamos hacer todo nuestro esfuerzo, nuestra gestión para hacer las cosas bien hechas. Creo en todos ustedes que vamos a lograr este 2 de febrero una unión. Pido a Orotina entero que trabajemos juntos, que juntos nos unamos sin ver colores, sin ver ideologías, que de una forma y otra sea un acto de fiesta, de tranquilidad y de paz y que ese día sea lleno de amor hacia un cantón. Sabemos que Orotina merece una elección, una fiesta cívica y sobre todo invitamos para que así sea. Gracias a todos, muchas bendiciones a todos, que Dios me los prospere y con la fe total de que Orotina va a ser el gran triunfador en esta elección. El agradecimiento para el señor don José Antonio Simone por sus palabras. Continúa ahora en el uso de la palabra el señor Eric Hurtado González, candidato a la alcaldía municipal por el partido liberal progresista. Bien, agradecerle a la UNED y a los colegas candidatos por la presencia hoy. Creo que todos tenemos un propósito. Bien, primero decirles a mi gente, a mi grupo, a ese equipo que está ahí, a ese grupo de los tinenses que son de todos los partidos, partidos de ustedes, de ustedes y de ustedes, que queremos representar este cantón con altura porque tenemos un equipo de profesionales, tenemos un equipo de miembros de organizaciones comunales, tenemos un equipo de gente común que quiere hacer un trabajo por Orotina, quiere desarrollar esta Orotina diferente, queremos un Orotina que tenga desarrollo sostenible, que tenga un desarrollo sustentado en la mejora del comercio. Tenemos un proyecto de seguridad bien sustentado, tenemos un proyecto de desarrollo empresarial bien orientado, tenemos un proyecto de seguridad ciudadana que va de la mano con la legislación y con el apoyo técnico del conocimiento. Y eso lo reitero, tenemos un proyecto que viene a desarrollar el empresariado, tenemos un proyecto para la salud y la educación. Quiero contar con todo el pueblo orotinense porque este grupo de personas que hemos desertado de los partidos para conformar una estructura comunal que trabaje por el desarrollo económico y social del cantón de Orotina. Aquí hay un montón de valientes que se atrevieron a pensar diferente y aquí estamos para hacer el cambio en Orotina el cambio que Orotina se merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Erick Hurtado por sus palabras. Continúa ahora en el uso de la palabra el señor don Freddy Pérez Quesada candidato a la alcaldía municipal de Orotina por el partido Nueva República. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la UNED por este bonita debate. Decirles que por muchos años, 16 años, el partido tradicional siempre ha estado ahí. Orotina merece un cambio. Nosotros tenemos la gente, la visión y la capacidad para que ese cambio se dé. Nueva República está preparado y el orotinense conoce y sabe todo lo que se dice en las redes y lo que se habla. No podemos seguir con los mismos partidos, las mismas tradiciones. Tenemos que buscar gente que tenga visión diferente, gente de principios y valores y nosotros estamos en esa línea y en esa capacidad para desarrollar todos los proyectos que hemos implantado, hemos escrito en nuestro plan de gobierno y yo soy de los que creo que no hay que hablar mucho. Yo pienso que hay que ir a los hechos y yo aquí mismo traigo una propuesta ahora que estaba escuchando las necesidades de las personas adultas mayores. En Orotina hay gente que padece, que está enferma, gente que está pasando necesidades, situaciones muy complejas y traigo aquí una nota donde se la quiero plantear a todos los candidatos y voy a permitirme leer, todavía me quedan unos minuticos y va dirigido a todos los ciudadanos de Orotina y dice por este medio nosotros los aspirantes a la alcaldía en respuesta a las necesidades de muchas familias de pobreza extrema nos comprometemos a otorgar voluntariamente hasta el 20% de nuestro salario para destinarlos a casos calificados de pobreza. Yo ya firmé este documento así que yo lo dejo aquí para que los candidatos que quieran firmarlo está esta propuesta así que muchas gracias Dios los bendiga y buenas noches. Bueno hemos llegado al final de este debate que ha estructurado la universidad estatal a distancia yo me permito recordarles que esto viene y se entrega a ustedes desde una universidad pública y que esto es valor público que se genera desde nuestras universidades públicas ¿verdad? para que lo tengamos presente porque a veces se hablan cosas muy ciertas pero se hablan otras cosas que se pasan de la cerca tenemos mucho que corregir pero también estamos haciendo muchas cosas bien de mi parte quiero agradecerle a los señores candidatos la oportunidad que me brindaron para moderar a ustedes como público les voy a decir una cosa es admirable y le comentaba ahora a mi compañera que teniendo las condiciones para hacer un escándalo de siete pisos han sido muy respetuosos han sabido cuándo cortar de manera que de mi parte me llevo el agradecimiento para todos ustedes aquí en el corazón es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar en Orotina lo hice impartiendo un seminario y me dejó un sabor muy dulce y muy grato en la boca de ver lo que son las personas de Orotina ahora veo algunos también en esta labor de proselitismo y demás les felicito sigan adelante y los dejo con las últimas palabras de cierre de mi compañera Geraldine Chávez quien es la coordinadora regional del instituto de formación y capacitación municipal de nuestra universidad a todos y todos muy buena noche y muchas gracias muy buenas noches no sé si me ven soy muy pequeña para este podio pero efectivamente es una noche llena de energía una noche llena de emociones pero también una noche en donde se han debatido muchas propuestas ideas y proyectos la verdad es que a través de la plataforma la universidad estatal a distancia de la UNED con sede en Orotina y el instituto de formación y capacitación municipal pone a disposición de usted de cada uno de ustedes de la ciudadanía estos espacios de diálogo en donde tenemos el agrado de poder justo escuchar a las personas candidatas que van a administrar nuestros intereses como municipios la verdad es que ha sido y reitero las palabras de don Octavio a quien también agradecemos la moderación han sido un público espectacular agradecerle a los medios de comunicación local y a UNDAUNET por la transmisión y a todo el equipo que está ahí y que está atrás Anita, Fanny, Alonso, Carlitos, a todos y si alguno se me escapa por ahí todo el equipo de la sede de Orotina que ha estado también detrás de esta coordinación muchísimas gracias y que pasen una muy feliz noche aplausos Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión a través de ondounet.com que les llevamos desde Orotina precisamente con este debate que personalmente es el último que me toca cubrir en este 2019 ha sido un gusto acompañarles en los debates a lo largo y ancho del país también recordarles que hoy transmitimos en conjunto con el proyecto Universitas de Guapiles que estuvo transmitiendo el debate desde Siquirres y también desde Turrialba gracias al trabajo de los colegas de la Radio Cultural de Turrialba con quienes cubrimos también el debate de Turrialba así que intensa la actividad que ha hecho el Instituto de Capacitación de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local no sé si la compañera Mariel me quiere acompañar aquí para despedir esta transmisión Mariel muchísimas gracias por habernos acompañado acá Mariel ha estado también en toda la logística de estos debates así que contanos cómo ves además como rotinense este debate que hemos realizado el día de hoy acá claro Sebas mira este es como la cúspide de todo un proceso que ha venido hace dos meses atrás cuando comenzó la iniciativa al principio pues se dijo vamos a hacer un llamado a la gente que quiera participar a los CEUS que quieran fortalecer la participación ciudadana y la información que se le va a dar al pueblo con respecto a las propuestas de los candidatos y las candidatas a la alcaldía entonces una vez que se envió la carta empezamos a tener una respuesta impresionante de gente que decía yo quiero participar yo quiero participar entonces por el momento estamos más bien llevando a cabo el final de un proceso sumamente amplio de de oferta de debates a todas las a las personas entonces desde la sede central se ha manejado una logística sumamente enorme aquí hay un montón de gente trabajando un montón de gente proponiendo un montón de gente liderando y para que tengamos un resultado como el día de hoy como este debate que se lleva a cabo en Orotina y como bien lo decías obviamente yo no me lo no me lo podía perder como orotinense con todo el interés de estar acá también conociendo las propuestas como funcionaria por supuesto pero también como 100% residente de este pueblo bueno muchísimas gracias de verdad Mariel que debates viene viene San Carlos la semana entrante creo que lunes noartes y miércoles viene Atenas viene Tarrazú y viene Acosta ¿verdad? correcto así es y nos quedan este esa sería la parte final de este de este 2019 y tenemos Upala el próximo año en enero Upala creo que Palmares y no sé si Monteverde sí para el próximo año quedan tres que son Upala este sí efectivamente Monteverde y Palmares muchas gracias Mariel entonces por tu compañía y por acá me estaban solicitando hacer una una consulta gracias de verdad y bueno querían hacer una consulta sobre el tema de discapacidad no fue uno de los temas que se trató en el debate cuéntenos un poco las preocupaciones como comunidad su nombre primero y las preocupaciones como comunidad bueno yo le voy a hablar un poco del lugar donde trabajo que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y un poco la presencia mía en este evento era para promover que los candidatos a alcaldes y alcaldesas de la comunidad de Orotina tomaran en consideración las necesidades de las personas con discapacidad del cantón para propiciar también el desarrollo de la población con discapacidad sin embargo hicimos dos preguntitas y según la dinámica del foro me dijeron que las preguntas habían sido escogidas al azar entonces de repente las preguntas relacionadas con discapacidad no fueron tomadas en cuenta pero sí yo quiero evidenciar que en Orotina si bien es cierto se ha hecho un gran trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad es necesario que ese trabajo continúe y que continúe con mayor celeridad para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los derechos que les asisten y puedan incluirse en la comunidad en forma plena y en igualdad de condiciones que los demás yo me hago acompañar en este momento de representantes de Azopapedi ellos tendrán mucho más que decir Azopapedi es una asociación de padres y personas con discapacidad de la región bueno de tres cantones pero ellos les van a decir mejor de qué trata este tema y tienen también mayor conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad porque día a día trabajan con ellos entonces no sé si también ellos tienen algo que decir claro no con mucho gusto adelante cuéntenos cuáles son las necesidades que más requiere la población con discapacidad bueno primero su nombre estamos en vivo para Onda Uned y contar sí de las diferentes poblaciones de rutina recordamos que hace poco acá en el parque se han puesto ya algunas para personas con discapacidad visual esos son avances pero clarísimo es un avance pequeñísimo para todas las necesidades que tiene esta población mi nombre es Sonia Cascante represento Azopapedi que es la asociación de padres de personas con discapacidad trabajamos con un programa de la junta de protección tenemos ya nuestras instalaciones donde atendemos 40 jóvenes con discapacidad diferentes discapacidades les damos la terapia física las manualidades los sacamos para diferentes por ejemplo actos culturales al aire libre hacer ejercicio lo que queremos es lograr una mejor calidad de vida para nuestra población como yo siempre lo digo soy la voz soy la que reclamo los derechos la que hablo la que me peleo y me duele la indiferencia la indiferencia de la sociedad la indiferencia de las instituciones la indiferencia de la iglesia y siempre lo reclamo porque para la sociedad no cuentan a veces parece que fueran invisibles y nosotros como asociación queremos una mejor calidad de vida queremos que ellos recuperen su dignidad son personas y valen y cuentan y vale la pena luchar por ellos nosotros trabajamos a donore hemos construido lo que tenemos hasta ahora con apoyo de limas con apoyo de la junta de protección y queremos seguir luchando por ellos y cada día vamos creciendo más y más si usted fuera hoy la alcaldesa de Orotina cuáles serían las tres cosas más urgentes que hay que hacer en este tema primero Elina que Elina se digne ir y preparar a estos jóvenes porque ellos también como cualquier persona ellos quieren aprender ellos quieren trabajar y merecen y merecen luego me gustaría que haya una accesibilidad en todo en comercios para agarrar un bus que hayan rampas rampas en los diferentes parques en todo lugar donde ellos lleguen porque las barreras que pone la sociedad hace más grande la discapacidad si nosotros quitamos las barreras va a desaparecer la discapacidad y nos beneficia a todos a mí por ejemplo la mejora en los baños a mí me ha ayudado montones y yo no tengo ninguna discapacidad la mejora qué sé yo para las mejores aceras nos ayudan a todos en fin es algo que todos ganamos aquí no solamente para personas como con discapacidad adultos mayores nosotros las que llevamos llegando también a ser adultos mayores y para todos la accesibilidad es para todos entonces tenemos que luchar yo le digo el pueblo tiene que levantar su voz yo le digo a los padres de familia preparémonos capacitémonos aprendamos cómo podemos defender a nuestros jóvenes a nuestros muchachos porque el programa de nosotros es de 18 a 60 años entonces trabajamos con jóvenes con muchachos discriminados muchas veces por su familia por la sociedad jóvenes que han estado ahí metidos por años llegamos los encontramos los sacamos y hoy los vemos levantando su cabecita sonriendo son felices sociabilizan es bello y en lo práctico qué podemos hacer digamos como para personas con discapacidad ok estos son los problemas más grandes y se pueden mejorar haciendo estos tres pasos digamos o cuatro o no sé cuántos podemos mejorar la calidad de vida por ejemplo en el caso de nosotros Azopapedi necesitamos la mano de todo el mundo necesitamos profesionales necesitamos gente que nos apoye un montón de cosas y se necesita mucho tenemos nuestras instalaciones tenemos todo equipado pero necesitamos lo más urgente los profesionales son poquitos y no hay ingresos para pagarlos digamos eventualmente no nosotros como asociación pagamos ciertas cosas la junta de protección que ha sido de gran bendición nos ayuda a pagar hasta digamos tres días de terapia tres días o tres medios días verdad es poco y a la vez es mucho porque si no fuera por la junta de protección no estaríamos trabajando no hubiéramos dado marcha a lo que tenemos y agradecidos con la embajada de Japón que nos donó el edificio y nos sentimos orgullosos y yo siempre les digo me siento orgullosa y aquí está Dora Liz del CONAPDES que no me deja mentir en todo el Pacífico Central nadie tiene ni siquiera un aula donde reunirse nosotros tenemos nuestro edificio bien equipado y con todas las de ley bueno excelente escuchar eso pero alertar de que es una necesidad muy grande se estima que la población adulta mayor y con discapacidad solamente va a crecer o sea no digamos por la curva poblacional es un tema que va a ser más necesario en el que vamos a requerir más acción felicitar el trabajo de ustedes y tal vez enviarle un mensaje a la gente que acaba de escuchar este debate y que está en sintonía en este momento de OndaUnet.com sobre este tema tan importante yo siempre cierro con una frase nadie está vacunado contra una silla de ruedas hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros o uno de los nuestros las personas quedan con discapacidad por un accidente por una enfermedad verdad a veces decimos no esto no es con nosotros a mí no me interesa y no sabemos el día de mañana qué va a pasar ellos valen la pena ellos tienen dignidad y yo lucho con pasión con amor por este proyecto amamos el proyecto y le llamamos el proyecto de Dios y seguimos adelante y seguimos creciendo y el INDER ya nos va a construir la piscina para la terapia y aulas para terapia física entonces nosotros no nos conformamos seguimos creciendo muchas gracias muchas gracias a usted y gracias a las personas que nos sintonizaron a través de ondounet.com durante toda esta transmisión no sé si Cata quiere hacer una despedida no me dice que no también agradecemos a Adrián Guerrero que está en este momento Abraham Guerrero ya le cambié el nombre Dios mío Abraham Guerrero que está en la en el Control Master a Daniel Vega de Orotino Online que siempre nos acompaña y a toda la gente del Centro Universitario de Orotina a Geraldine a Janet a Doña Fanny y a todo el personal del Centro Universitario de Orotina que pues nos han acompañado en esta transmisión que le hemos llevado desde el Polideportivo de esta bellísima ciudad del Pacífico Costarricense perteneciente a La Juela así que muchas gracias por habernos acompañado y esta fue Onda Uneda en transmisión especial y creemos que estamos enlazados también con Orotino Online así que el abrazo ahí está don Jorge también a don Marciano también que es histórico comunicador de esta zona también y a todas las personas que han hecho parte de esta gran actividad así que chao esta ha sido la transmisión que les llevó OndaUneda.com desde acá desde Orotina hasta luego que la transmisión la transmisión de la transmisión de la transmisión Gracias.